¡Pero! ¡Aoah! ¡¡¡¡¡¡ es que se ha hecho! Chau! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Corre! ¡Date prisa! ¡Síganme! ¡Qué grande será, luchadores! ¡Ya nos mandemos! ¡Mmm! ¡Corre! ¡Síganme! 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 ¡Qué grande será, luchadores! ¡Ya nos mandemos! ¡Gracias! ¡Mamá, Rafa! ¡Mamá, Rafa! ¡Mamá, Rafa! ¡No se está bien! ¡Creo que tratan de escapar! ¡Corre! Casi los tenemos, que no escapen Vamos, sígueme Corre, dante prisa Sígueme Qué grandes serán los llamores Ya nos perdimos Al suelo tenemos Casi los tenemos Casi los tenemos Vamos, sígueme Corre, dante prisa Sígueme Qué grandes serán los llamores Ya nos perdimos Puedes, te chan, te chan, te chan, te chan, te chan, te chan, pues si no se te ocurre nada mejor, seguiré pateándolo Bueno, ayúdame Puedes, te chan, 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 pues si no se te ocurre nada mejor, seguiré pateándolo Estás diciendo que si lo dices, no debemos hacer lo que dices, eso es ¿Tú qué? Estás a cargo Reúne a los pe... Perros, ustedes lo van a hacer mejor de lo que yo lo haría Sí, Otis Quiero vivir mi vida, que no pertenezco a esta granja Hola No me digas que nada Guarda el silencio, orden, orden en la granja, hay que empezar la reunión ¿Y quién la dirigirá? Para eso es la reunión Una reunión para ver quién dirigirá la reunión Tienen que ser buena idea Alguien tiene que hacerlo, ya no está Ben, por tanto, yo quisiera nominarme a mí ¡Eh! 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 ¡Los perros! Escúcheme, los perros son guardianes leales y muy protectores No, 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 no ¡ results! Venga, estamos perdiendo el tiempo Con respeto, tienes ciertas actitudes que te descalifican para ser líder Ay, qué más da, persigo pelotas, es un defectito Eso, no, significa, nada Ven, amigos, es hora de votar Los que estén a favor de que yo sea el líder Voten por Duque, arriba Duque Los que se opongan Tengo algo que decir Todos saben que Ben siempre quiso que Otis tomara su lugar Yo te cudo la moción La moción Sí Sí ¿Es yo qué? ¿Qué pasa si usted? Yo no estoy a cargo Yo no estoy a cargo Eso no es mi responsabilidad Bien, amigos, es hora de votar Chicos, vamos a votar Los que estén a favor de que yo sea el líder Voten por Duque Arriba Duque Los que se opongan Algo que decir Todos saben que Ben siempre quiso que Otis tomara su lugar Ya estuvo Yo te cudo la moción Hoy Oink Oink Piii ¿eee? ¿Qué? O ñe, o ñe, va a su tren O ñe, What? Yo no estoy a cargo Yo no estoy... A cargo Esto no es mi responsabilidad La noche puede empezar, tengo algo especial, a bendición de todos, chicas, esto es para ustedes, el gran Odis y Zumbada. No sé qué hora trabajes el granjero, sabes qué hablaré en la delegación. ¿Qué esperabas que hubiera? No, Randall, la vi afuera, afuera de esta casa, rondando como un fantasma, como, como la parca. No, las vacas no viven en casas, ellos prefieren los praderas. Mujer, ¿a dónde se fue? No lo sé, pero se perdió, sí. No, 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 me come, no dices que no soy gallina. Bueno, como se me le parece. ¡Eluosiona! ¡Bik Mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los coyotes! ¡Nos sorprendieron! ¡Tiene la queta! ¡Habana! ¡Tambes seis o siete! ¡No sé cuántas! ¡Nunca antes habían venido de día! ¿Sabían que nos esperaba en la noche? ¡Me engañaron! ¡Lapis! ¡Los coyotes son fuertes! ¿Qué? ¡Los coyotes! ¿Son fuertes? Me preguntaba que haría un hombre muy fuerte ¿Cómo cuidarías la granja? Con gusto Mira a buscarnos Yo voy contigo No, Pipo, me quedas ¿No crees que te conviertan en asado? Sí, podrían hacer Was, benchmarking, ¿No crees que te conviertan en asado? Exacto No, Pipo, me quedas Sí, podrían hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los hombres fuertes se cuidan a sí mismos, pero los más fuertes pueden cuidar a los demás. Bueno, esto será divertido. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Nadie lastimará a ningún animal que viva en esta granja. Nadie lastimará a ningún animal que viva en esta granja. Nadie lastimará a ningún animal que viva en esta granja. Yo, Nora Viri, soy una persona muy valiosa y como una joya seré tratada. Ay, cielo, ¿qué me pasó? No me puse acondicionador o... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Se remota! ¡Desagradable! ¡Ningún tonto convierte a Dubuario! ¡Ya, Esto es mío! ¿Tienes comiendo bien la pelea? ¡YA, mi cabritito! ¿Tienes comiendo Piluario? ¡Estos K Locko yo puedo echarlo así, manovirdis! Los gatos odian vida ¡Idiotas! Si no vas, llamaré a tu voz Bueno, hice una llamada, revisé la sección amarilla y es una broma, me recluté a Nilton 2 Bueno, hice una llamada, revisé la sección amarilla y es una broma, me recluté a Nilton 2 ¿Qué hay de mí, capitán? Este, se va a poder a mesa, pero eso no importa, me van a dar el trabajo, ¿ok? Y pensamos en ti, pero en realidad es que no tienes poderes ¿Poderes? Tengo algo mejor que poder ¿Poderes? Esto no es fácil, ¿saben? Es peligroso ¿Lo amasinamos? Esto debería ser imposible Bueno, avanzo yo, ¿quieres ser vengador? Pero si me está haciendo ridículo Espera, debo irme ahora, va a cantar No es broma Un sueño en mi mente con Sebi Un sueño en el que al... Talento De hecho, es el otro No puedes verme, pero yo rojo como a más la arena Un cuarto con el robot Excelente Un sueño en el que al... Ajá 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 Ajá, muchas gracias, gracias a tu decirles un coquero De inicio ¿No qué? No te invasen a vengador para siempre Fuiste vengador, nueve segundos Mucho menos que un drago Ajá Ajá ¿Crees que está tan loco como para unirse-nos y renunciar? Ajá ¿Crees que está tan loco como para unirse-nos y renunciar? Ajá 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 El Frank con su razón me perdió en sus ojos, ¿o qué harías algo así? Oigan, no entiendo nada de lo que dicen. 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 No, no, no. Oigan, no entiendo nada de lo que dicen 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 Te, te lo superé Te, te lo superé Te, te lo superé Te, te lo superé Nada puede detenerme mientras este cubo mágico alimenta mi tecnología ¡Ay! ¿Por qué hablo en voz alta? Ay, ¿por qué hablo en voz alta? Ay, ¿por qué hablo en voz alta? No es otra película Llegé con interrupción y viviremos en un montón de lagartos Está bien, entonces no me puedo, ¡ah! ¡Ah! ¡No me hagas que te movidas! Bueno, esto es un problema, ¿no lo crees? ¡Seguro que sí! ¡Déjame el tren! ¡No! ¿De verdad, Wilco? ¡Spider Minak dominará al mundo! ¡Ay, no! ¿Sabías que esto pasaría? ¡Nadie hará nada! ¡Tengo el edificio rodeado! ¡No habrás tortina de humo que conven... ¡No! ¡No, no lo es! ¡Oye, oye, lo es! ¡No lo es! ¡No lo es! ¡No, no, no! ¡Está bien, tarde! Paso 3. Los humanos son bobos. Distráigalos con un morfobo apoderándose de una televisora y envíen un mensaje secreto a todos los niños del planeta. ¡Qué gracioso! ¡Tomato! ¡Tú! Paso 3. Y este es el más importante. ¡No, guardián! ¡Soy loco en contra! ¡Oh! ¡No, guardián! ¡Soy loco en contra! ¡No, guardián! ¡Soy loco en contra! ¡Hecho! ¡Esperen! ¡Es todo! ¡Soy loco en contra! ¡Soy loco en contra! ¡No, guardián! ¡No, guardián! ¡No, guardián! ¡Nooo! ¡No! ¡Uh! como yo. Te río, al decotivo. Quiero que te equipa de las pizzas. Las dos de ustedes son los primeros. Si no puedo asegurarme de que es conseguir a ese golpe. Bueno, la receta de pizza perfecta y me detenieron por la fuerza. No cerraron, Mari. Un desperdicio total porque no fue mi tarea. Parece como si hubiera raptado una princesa en el pasado. ¿Dóquito? Sí, señor. No, 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 no. No, 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 no. No tengo elección. Señor Chim. Más que decir. No, 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 no. No, no, no. Está despedido. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy presentamos la fiesta de Bob Esponja! ¡Bienvenidos a la fiesta de Bob Esponja con su anfitrión, Bachel Pirata! ¡Habrá ponche, galletitas, explosiones y un nuevo episodio de Bob Esponja a pantalones cuadrados! ¡Hola! ¡Hola! En vivo desde Encino California, prepárense para un cálido abrazo de nuevo... Esta es la escuela de la señora Bob Esponja donde dirigentes estudiantes aprenden las reglas de la marinería ¡Atención! Pueden dejar sus libros porque es hora de escoger al vigilante del aula del día de hoy ¡Vamos a ver aquí! El vigilante del aula de la semana será... Bart, Jimmy... No, no, no... Tina, Ralph... Oh... Esponja... ¡Mi helado! ¡Está vivo! ¡Patricio, hazte abajo! ¡Oh, Esponja, eres tú! ¡Patricio, ven aquí! ¡Esponja! ¡Duna esponja! ¡La historia! ...al sujeto, ¿entiendes? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Horrible! ¡Horrible! No salgas de casa, hijo ¡Y quítate ese culo de la cabeza! Por eso que siempre debes prestar atención en la montaña ¡Sí, te estoy escuchando! ¡No te comas toda la arena, Patricia! ¡Oh, sí! ¡Cuidado! ¡Oye, arenita! ¡Ten cuidado con que la mato el gruñón! ¡No bautizas montículos con mi nombre! ¡Ey! ¡Todo el mundo es mi... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que viva! ¡Ah! ¡Qué dencieronza! ¡Cuántos años de espaldicia! ¡Aaah! 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 ¡Está flotando en el aire! ¡¿Cómo lo haces?! ¡Eso no se lo roba, ¿verdad?! ¡Eso es cierto, Patricio! ¡Es muy cierto! ¡Bien pensado! ¡Ven, espérate! ¡Aaah! ¡Decuerdo, Patricio! ¡No me la lana! ¡Creo que ya que rociarlo en el banco fue ideal! ¡No! ¡Yo soy el que debe hacerlo! ¡Patricio! ¡Lo derrociado en el banco! ¡Para! 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 Los dos de mi nuca están pegados con cinta agresiva, además estoy todo envuelto en una armadura anti-fantasmas, y todo esto lo pusieron. ¡Hey, gimme that! ¡Gimme to Todd! ¡No! Ok, that's enough. Off my stage, both of you. ¡No! Bueno, los dos dos certainly can't app. I mean, what a total disaster, huh? I guess this is mine now, ¿right? Finder's keepers, ¿eh? Ha, ha, ha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pum! 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 Pum! ¡Qué joven! ¡Pum! ¡Pum! ¡Noooooooooooooooun! ¡Oh! ¡Que desastre hein! Yo creo que esto es mil ahora ¿Cierto? ¡Cachados e perdidos! HA 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 VjuVjpic Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa使 nooo ¡Aff! ¡Naaath! ¡Naaah ah! Ahora más a ver km conditioning dal barco ¡Yo empante de움! No... Estos dos contorrentes no son ciertamente al alto, son un desastre, ¿no es verdad? E este es miro, ¿ciusto? Si se encuentra bien. ¡Ahahahah! ¡Ah! 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 Ok, ya es suficiente los dos fuera de mi escenario. Bueno, esos dos desde luego que no merecen ser Top Half. Todos desastre, ¿no? Pues supongo que este es mío. Lo que hay en el suelo es de todos. Hey! ¡Gracias por ver el video! 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 Tengo que entregarte al regalo que cumple para ti. Toma. ¡Eres un hermoso regalo, Erickson! ¿Vos te sirves al responsable de tus actos? ¡Hey! ¡Tengo que agradecerlo! ¡Eres buen dinero de la comida! ¡Golpealo! 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 ¡Evapórate! ¡Desaparece! ¡Golpealo! ¡Eres un gallina! ¡Solo por eso! ¡Golpealo! ¡Mejor un gallina bueno y no! ¡Un malo y no tienes como hacer! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡Es un chico muy malo! ¡Úndete ahí! ¡Te enviaré a Italia por esta vez! ¡Golpealo! 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 mars Brady l invisible en general es un buen gato Pero cada cierto tiempo, no sé que le sucede ¿no te da vergüenza? ¡Por favor compórtate bien! Sóleta cortar el papel No se creas, que ese tipo ya ve así tal ¡Slay! ¡Regresa! ¡Demuélteme mi carro! Aprovecha la ocasión ¿Es todo tuyo? ¡No, no lo hagas! ¡Tu lugar! Perfecto Sierra, simples ¡Aoria! linen ¡Agretiera las ricas! Who es que son. Rat ar térmica ¡Gracias! ¡Gracias! auch Seian ¡Las ricas! ¡Las ricas! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! Tú no le hiciste nada a la cortadora de césped, ¿verdad? ¡Por favor! ¡Ayúdeme! 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 ¡Tú Garfield! ¡Tú no le hiciste nada a la cortadora de césped, ¿verdad? ¡Ayúdeme! ¡Suscríbete! 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 Uh, Garfield, you didn't tamper with a power mower, did you? I hope that's true. See what you've done? You've made me into a liar. And you know what happens to liars. They get jobs doing the weather on TV. Never mind that. How do you stop this thing? Help! 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 Uh, Garfield, you didn't tamper with a power mower, did you? I hope that's true. I hope that's true. See what you've done? You've made me into a liar. And you know what happens to liars. They get jobs doing the weather on TV. Never mind that. The mailman is... And I don't understand it. We give you everything here. A home, lots of attention, and a food to feed the 3rd Marine Division. And still, every so often something gets into you and you do these things. And I don't know why. Why should you do what he says? He's only gonna punish ya. But you're still my cat. And I'm still gonna give you the gift I ordered for you. Here. Hey, fuck! Help! Help! Uh, Garfield, you didn't tamper with a power mower, did you? Mm-hmm. What you've done, you've made me into a liar. What you've done, you've made me into a liar. What you've done, you've made me into a liar. I've done this thing! Help! Help! Uh, Garfield, you didn't tamper with a power mower. Help! Help! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes lo que hacen con los mentirosos? Los ponen a leer el pronóstico del tiempo en la televisión. No te preocupes. No te comprendo. Aquí te doy de todo. Un hogar, mucha atención, comida como para alimentar a la tercera división de Marina. Y aún así, de pronto, algo te sucede y cometes estos errores. Y yo no sé por qué. No te comprendo. No escuches lo que te dice. Luego va a golpearte. Aún así, tú eres mi gano. Y ahora voy a entregarte el regalo que compré para ti. Toma. ¿Qué es lo hermoso? ¿Qué es lo hermoso? Regalo, Garzo. ¿No te sientes alergonzado de tus actos? Ey, ¿por qué habría de estarlo? Él usó el dinero de la comida. ¡No te sientes alergonzado de tus actos! Espero que sea verdad. ¿Ves lo que hiciste? Me convertiste en un mentiroso. ¿Sabes lo que hacen con los mentirosos? No es por leer el pronóstico del tiempo en la televisión. No te preocupes. Sí, sí, sí. ¡Probíchalo! Grita. ¡Vamos! ¡Polvíralo! ¡Evapórate! ¡Desaparece! Sí, sí, sí. ¡Oh, no! ¡No te permitiré que lo lleves por un mal camino! ¡No, no, señor! ¡No, no! ¡Oléalo! ¡Grita! ¡Vamos! ¡Golpédalo! ¡Evapórate! ¡Desaparece! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No te permitiré que lo lleves por un mal camino! ¡No, no, señor! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡A entrepreneurs y bellas sonrías! ¡Aaah! ¡ợapénalo! ¡Golpédalo! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡Aaah! ¡Aaah-ah! ¡Aah! ¡Golpédalo! ¡Grita! ¡Vamos! ¡Polpédalo! ¡Evapórate! ¡Desaparece! ¡Corno! ¡No te permiten que te lleves por un bastanito! ¡Troco, señor! ¡No se me voy a dar! ¡No! ¡No se me voy a dar eso la de ahí! ¡No me siento nada! ¡No! Eso de molestar al cartero, ¿no te pareció un juego divertido? Garfield, ¿a dónde vas? ¿Qué más lo había visto salir así? Eso de molestar al cartero, ¿no te pareció un juego divertido? Garfield, ¿a dónde vas? ¿Qué más lo había visto salir así? ¡El roche de ese gato! ¡Despíquelo! ¡Dete! ¡No te has contado qué significa tratar de bandar el ma-a-a-babi! ¡No te has contado qué significa tratar de bandar el ma-a-a-babi!